El momento para hoy es la primera vez que vayan a calor. Realmente hay un día emocionado. Y a ver si hubieras estado acá y a ver el año. Oye, considerando a uno de los hombres del año, ¿te consideras tu hombre del año? Bueno, la verdad no sé si me ha considerado un hombre del año, pero sé que este año trabajé muchísimo. Estoy metidísimo en los tiempos. Me preparan muchas cosas que me emociona que ya viene el próximo año. Pero bueno, el único único que empecé el viernes ya estreno otra canción más que me tiene emocionado. Que se llama Cruda. Bueno, que ya vieron muchos por ahí que Dan ha dedicado el video. Que es un video muy especial, que tiene mucho significado. Entonces, feliz por eso. 100% creo que son cosas que suceden. No es la única que le pasa. Pero para un espectáculo increíble, un espectáculo que hoy está disfrutando. Que sí tomó un tiempo de significar y de que estuviera el video. Y sigue habiendo mucho protagonismo. Pero ahora está mucho más tranquilo. Está disfrutando muchísimo. Muy bien, feliz. Muy bien. ¿Estuviste obviamente? Obviamente estuviste ahí. Sí. Sí, obvio, obvio. He estado en todos los shows hasta ahora. Haciendo parte del crew. También ayudando en lo que puedo. Estoy buscando la creación de la música para el show. Entonces, igual que Ana, conozco el show de pieza a cabeza. Sí. Mucho realidad. Oye, Ale, con esta parte que dijiste que Ana... Sí, gente. Como ya la conocen, totalmente, 100% lo llevó a la dirección. Es una persona creativamente increíble y yo le hago mucho caso. Obviamente, cuando estamos en ese rollo de estar a ella trabajando, nos sabemos separar muy bien. Entonces, en ese momento ahí era la directora y lo que dijera la directora se hacía. Y la verdad es que confío muchísimo en ella. Vuelvo y repito, tiene una creatividad increíble. Entonces, al final salió un video increíble que me emociona, que ya quiero que todos vean. Y es con muchísimo amor. Dana y yo lo hacemos, la verdad, todo lo que hacemos es con mucho amor para el público, para que lo disfruten. Sí, tú das un muy buen complemento, ¿no? Tanto la actitud de Dana como la tuya dan muy buen complemento como pareja, ¿no? Sí, pues sí, tratamos de sumarnos. Ya lo que es eso se trata, ¿no? La verdad es que con la persona con la que estés se sumen, ¿no? Que se ha reciclado con esto de estar ahí, de apoyarse, de trabajar bien, disfrutarlo. Sobre todo eso, disfrutarlo. Y creo que lo estamos muy bien, lo disfrutamos en cada aspecto, ¿no? Para un ámbito que es el parte del club, sea el productor, sea el compositor, ahora aquí el director, ahora aquí la persona que está haciendo mucho, que está en todo, en la producción, en las películas, y así. Entonces, lo disfrutamos mucho. Gracias, Alex. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias.